Noticia, noticia Es el momento de mantenerte bien informado con los últimos hechos noticiosos acaecidos en el mundo Presentamos a Diony Nova con las últimas noticias Saludos amigos, bienvenidos a las noticias desde nuestro departamento de prensa 6 personas murieron, otras 8 resultaron heridas en un tiroteo en una mezquita de la ciudad canadiense de Quebec durante el rezo de la noche del domingo Las autoridades reportaron dos detenciones relacionadas con el incidente calificado de acto terrorista por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau Noticia, noticia En Santo Domingo, como una bofetada contra los valores patrios calificó el párroco de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes Fray Kelvin Acevedo, el cambio del día feriado por el natalicio de Juan Pablo Duarte fundador de la República Dominicana Pasar la fecha del 26 de enero al lunes 30 hará que la República Dominicana se parezca a otros países donde sus fundadores no se mencionan perdiendo el valor y el sentido manifestó a Acevedo durante una misa en honor a Juan Pablo Duarte Noticia, noticia El presidente del partido revolucionario dominicano PRD, Miguel Vargas Maldonado aseguró que no afecta las relaciones de esta organización y partido de la liberación dominicana PLD el hecho de que los PRDistas no hayan sido apoyados para la Liga Municipal Dominicana Estamos satisfechos con las posiciones que tenemos en el gobierno señaló Miguel Vargas Maldonado, quien fruto de dichos acuerdos es ministro de Relaciones Exteriores Noticia, noticia Aquí en Nueva York, la abogada experta en inmigración Ángela Fernández aseguró que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump la cual fue firmada el pasado viernes es racista, arbitraria y puede perjudicar a muchos residentes legales y refugiados en los Estados Unidos de todos los países del mundo La experimentada abogada fue entrevistada por la periodista Isolda Peguero donde informó los más recientes acontecimientos que ha provocado dicho decreto según la abogada Fernández el veto a la entrada de personas de 7 países de mayoría musulmana como son Irak, Irán, Siria, Yemen, Sudán, Somalia y Libia el cual será por 120 días afecta también a nacionales que viven en Estados Unidos con visa o con residencia permanente que ya han sido depurados por diversas instituciones Noticias, Noticias La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspende la entrada de refugiados y ciudadanos musulmanes provenientes de 7 países vetados ocasionó una segunda jornada de protestas en todo el país este fin de semana y para este lunes se han convocado nuevas manifestaciones frente a las terminales aéreas de las principales ciudades del país Nueva York, Boston, Washington, Los Ángeles, Chicago, Seattle, Indianapolis y otras grandes ciudades fueron escenario de manifestaciones multitudinarias el fin de semana para exigir la retirada de la polémica medida tras el caos experimentado el sábado en varios aeropuertos donde se quedaron paradas entre 100 y 200 personas Noticias, Noticias La oficina del expresidente Barack Obama emitió un comunicado este lunes en el que le da apoyo a las protestas en todo el país y habló en contra de la discriminación por motivos religiosos Los valores estadounidenses están en juego aseguraron desde la oficina del expresidente Barack Obama este lunes Noticias, Noticias En la conmemoración del 204 aniversario de Juan Pablo Duarte fundador de la República Dominicana la Iglesia Católica resaltó las cualidades del patricio y lamentó la poca transparencia con que se manejan los servidores públicos ¿Cuánto necesitamos hoy de servidores públicos transparentes en sus actuaciones que le sirvan a la patria? En vez de servirse de ella como tantas veces hemos visto a través de la historia manifestó la Iglesia en el editorial del semanario Camino principal órgano escrito del arzobispado de Santiago Noticias, Noticias El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos afirmó al domingo que cumplirá con la orden de una jueza de Nueva York que prohibió la deportación de los ciudadanos con visa procedentes de los países sujetos al veto de entrada afirmado por el presidente Donald Trump pero advierten que la orden ejecutiva sigue en pie La orden ejecutiva firmada el viernes por el mandatario de los Estados Unidos restringe el acceso al país durante los próximos tres meses a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen Noticias, Noticias Para seguir bien enterado con lo que sucede en el mundo sigue escuchando Quisqueya FM Radio su estación comunitaria No se pierda las emisiones del informativo Entérate ahora Lunes a viernes seis a siete de la noche transmisión diferida Cinco a seis de la mañana Noticias LaBazooka.com Su periódico de la web Con la información sin censura Presentó a Tionino Bacón Noticias Noticias Feliz LaBazooka.com No se pierda las enumenes del informativo Sule Luis Alyouba Não se pierda las emisiones del lines Aut Sau aedes a irmán La Bazooka.com No se pierda las indic grassas No se pierda las numa No se pierda las datas La ropa En cuanto많 Gracias por ver el video.